Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el legendario diseñador británico Adrian Newey está en el disparadero del equipo Red Bull Racing porque tanto Scuderia Ferrari como Aston Martin de Fuatim y Audi están al ataque y bueno, como sabemos este veterano ingeniero inglés que es más allá de los mismísimos pilotos la personalidad más cotizada del universo de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, saltó la liebre, uno de los periodistas más afines a los conjuntos de Fórmula 1 soltó una bomba que muchos están esperando como sabemos el ingeniero británico Adrian Newey abandonará el equipo Red Bull Racing tan pronto como le permita su contrato, así lo aseguró Toby Gruner, de un medio alemán llamado Automotor & Sport que si bien es cierto que en ocasiones era como cuando aseguró que Fernando Alonso ficharía por el equipo Red Bull Racing generalmente sus primicias terminarían siendo correctas y bueno, luego de Gruner, el resto de otros medios de comunicación ratificó la noticia y añadieron aquel tipo de detalles que nunca cuentan antes y siempre después como que este diseñador británico estaba descontento en el equipo Red Bull Racing y todo el mundo sabía que se iba a ir y bueno, lo cierto es que su marcha fue más que comentada en los recientes meses pero siempre dentro del contexto del caso Horner y las fricciones que esto había generado de manera interna y siempre en una cadena que incluía el futuro del neerlandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen y del mismísimo Horner y bueno, pero irónicamente el caso se enfrió y quedó en fase recurso y la vida continúa prácticamente igual en el equipo misilado Milton Kinsey y bueno, el hecho es que todos los sospechosos habituales ratifiquen esta noticia y ni uno solo la ponga en duda expone que no debería ser un secreto, un gran secreto en el universo del equipo Red Bull Racing y bueno, noticia llamativa porque el diseñador británico parecía tener una conexión especial con esta estructura porque fue por años el ingeniero, el diseñador británico fue tentado por la práctica totalidad de otros conjuntos pudiéndose incluso con cheques bancarios y nunca consiguieron moverlo de su lugar y bueno, esta noticia suscita otra gran pregunta que nadie está sabiendo contestar y ahora qué ya que aunque muchos están dando por hecha su marcha a Scuderia Ferrari no son habituales los traslados desde el centro neurálgico de la Fórmula 1 que es el lugar de Silverstone Reino Unido a Italia y más en un ingeniero en edad de jubilación y bueno, misma problemática que la marca Audi que centrará sus actividades no solamente en Alemania sino que también en Suiza y bueno, otro actor en cuestión es el conjunto Aston Martin al tiempo que por el motivo que sea nadie está poniendo sobre la mesa al equipo Mercedes bueno, el equipo capitaneado por Lawrence Stroll irrumpió en una ambición de medida que no se reduce a la profunda renovación de sus instalaciones sino que se reforzó con capital humano de primer nivel y su novedoso túnel de viento está por caer y bueno, si Stroll fue capaz de convencer o Adreniwi solo el tiempo lo va a decir y bueno, el tiempo es lo que va a necesitar que se vean los efectos de este diseñador inglés en cualquier conjunto que se vaya si es que finalmente se va y esto nos forma parte de una estrategia de presión y bueno, por la importancia del trabajo de este diseñador británico y su conocimiento se le presupone un año de Cardelive aquel periodo que deben pasar sin trabajar antes de entrar en una compañía rival y bueno, más una temporada más una temporada más para diseñar y producir su propio coche su propia monoplaza así que al menos a corto plazo esto indica que continuará como hasta el momento y bueno la Fórmula 1 se mueve junto con el fichaje de Lewis Hamilton por Square y Ferrari este tiene pinta de ser la acción llamativa aunque podría no ser la última y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao